En el Centro Hospitalario Agramontino, que desde hace 15 meses garantiza la atención de pacientes positivos a la COVID-19 de Camagüey y la vecina Ciego de Ávila, con un total de 6.436 ingresos durante el año en curso, cierra el programa de inmunización en el sector de la salud. Logramos vacunar el 92% de los trabajadores porque siempre tuvimos un porcentaje que salió del estudio por criterios de exclusión. Aunque estamos delimitados en zonas rojas y áreas libres, pues hay interacción de los trabajadores en todos los procesos hospitalarios y se requiere de un personal que esté inmunizado. Quienes ya recibieron la vacuna recomiendan mantener las medidas de protección para evitar el contagio. Ya yo tengo las tres dosis de la vacuna, me siento tranquilo desde el punto de vista psicológico. La seguridad que tenemos en toda esta pandemia es mantener las medidas de higiene para que las personas no padezcan la enfermedad o no la transmitan. Entonces, el hecho de que estemos vacunados no quiere decir que no tengamos que estar manteniendo las medidas de esa constantemente. Hasta este momento en el territorio agramontino se han aplicado más de 37.800 dosis que cubren a todo el personal de la salud, así como a un grupo que labora en unidades asistenciales, en centros de aislamientos y otras tareas de enfrentamiento a la COVID-19. Esta provincia se prepara para iniciar próximamente la primera etapa de vacunación de forma masiva con el candidato vacunal Abdala, la cual se aplicará por estratos poblacionales, iniciando por personas mayores de 60 años, grupo etario con mayor riesgo. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey. En el Camagüey en el municipio de Florida ya todo está listo para iniciar el proceso de vacunación con el candidato vacunal Abdala a toda la población, primeramente con los mayores de 60 años. En este minuto ya se han vacunado con la segunda dosis al personal sanitario y de riesgo floridano a poco más de 3.020 personas que están en la primera línea de enfrentamiento a la COVID-19. Ya contamos con un universo de 3.017 personal de salud vacunado con segunda dosis y desde el lunes pasado comenzamos con la vacunación de la tercera etapa. Se han creado diversas estrategias para garantizar que todo el personal que le corresponde su vacunación acceda a la misma y todo ha transcurrido sin ningún contratiempo. En este territorio se cuenta con 69 sitios listos de vacunación entre consultorios, médicos y locales que cuenten con todas las condiciones indispensables para la intervención sanitaria con el inmunólogo cubano a toda la población en una primera etapa a los mayores de 60 años. Con respecto a la vacunación poblacional estamos en el proceso de organización, vamos a contar con 69 sitios vacunales aquí en el municipio de Florida. Se van a vacunar todas las comunidades, incluso las comunidades que están más distantes de la cabecera municipal van a ser vacunadas en su comunidad. El consultorio va a ser, en la mayoría de los casos, el sitio vacunal y van a contar con un lugar de observación que puede estar cercano al consultorio. Este proceso está siendo un proceso con integración de los organismos de masa. Tenemos apoyo de la comunidad, apoyo del gobierno, del partido. Se están envejeciendo los consultorios, se están preparando todos, tanto los consultorios como los sitios de observación. El personal médico está trabajando en los listados nominales de toda la población. Se piensa iniciar por los mayores de 60 años, pero indistintamente se van a vacunar todos los grupos poblacionales sobre los 19 años y más. Y ya los consultorios médicos y enfermeras están trabajando sobre los listados nominales. Además de eso, vamos a tener en esta dala poblacional participación de estomatólogos, de estudiantes, de todo el personal de salud que ya está previamente vacunado y van a apoyar la vacunación de la población. Se alistan en Florida todas las condiciones para aplicar el proceso de vacunación a toda nuestra gente. Una muestra más de lo inmensa de nuestra obra que materializa a la máxima martiana con todos y para el bien de todos. Somos la misma humanidad. Edel Quintana Lugo Televisión Camagüey. Todos frente al mismo acertivo.